Bueno, buenos días, aquí estamos en un programa express del cocinero vasco, hoy especial Copa del Rey. Ahora que tenemos un invitado especial de público, Igor Lobato Towers, ¿qué tal? Bien, acá andamos. Pues muy bien, eso es. Pues como hemos dicho antes, especial de Copa del Rey, aquí tenemos una tortilla española, muy española, que vamos a convertirla en vasca y de la tulti. Por lo cual, tenemos aquí una bechamel que hemos hecho de queso y de azabal, sin más, como hicimos el otro día, más o menos un medio litro de leche, una cucharada de harina, una cucharada de mantequilla, y echamos más o menos unos 200 gramos de queso y de azabal rallado. Todo ello removido bien, y aquí la tenemos. Y para los pimientos, tenemos pimientos rojos y más, confritados al té, cuando tengamos casi hecho añadimos unas 4 cucharadas de tomate frito, y dos cucharadas de café de pimientos choricero, para dar un poco de color rojo. Y así que ahora, Igor, vamos a ir contando. Y que, ¿me vas contando qué experiencia tienes por la Copa del Rey? ¿Dónde vas a ir a verlo? Pues en principio a San Mames. Hemos cogido unas entradas para ver ahí en las fronteras gigantes. ¡Joder, qué video! Y llevamos unos cuantos, a ver si ganamos o a ver qué hacemos. Creo que va tan bien en el cámara, ¿no? Que tenemos aquí detrás. Sí, de hecho viene conmigo. ¡Joder! Igual abandona por ahí, a mitad de camino. Pero ten cuidado con él, que me han dicho que tiene caligro. Un poquito, un poquito tiene. Pues bien, vamos echando, vamos haciendo unas franjas. Los pimientos. Ahí, ¿eh? Y que hay, toda esta movida que está habiendo, que si las manifestaciones, que si no nos dejan, que si, que pitos, que lo otro. ¿Por qué no nos dejan tranquilos el partido verlo tranquilamente? Que vamos a ganar, porque vamos a ganar. ¿O no? Hombre, espero, 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 porque si no... Si no ganamos, pues ya salen llorando para aquí. Yo, por ejemplo, me voy a Madrid. Yo me voy a ir a Madrid, ya sabéis, ¿eh? Los que me vean en Madrid, van a poder probar esa tortilla que la vamos a llevar a Madrid. ¿Eh? Vamos a poner dos pimientitos. Vamos a poner dos pimientos. Vamos con la que salmé. Ya va tomando forma, ¿eh? ¿Has visto, eh? Esto es la hostia. Vamos a un pitín. En plan expresso ya hemos hecho, ¿eh? Especial. ¿Ahora si damos suerte al Atleti? Hombre, yo creo que van a ir, después de perder la primera cena, yo creo que van a ir con más ganas ahora. A ver si... Había mucha presión, yo creo, la otra vez. Sí. Sí, yo creo que sí. Además son jóvenes todavía, a ver si ahora espabilan un poquillo y podemos sacar la barra y verla, porque vamos. Pues sí, porque hay ganas ya de verla, ¿eh? Tenemos una generación perdida aquí en Bilbao de... Y tres y cuatro. Que no ha visto a la barra todavía. Ahí, echamos bien de cantidades, ¿eh? Que se hemos debilado. ¿Has visto? Tortilla hemos hecho con... Un kilo, casi dos kilos de patatas y catorce de huevos. Así que tenemos aquí la tortilla del Atleti. Especial Copa del Rey. ¿Has visto, eh? Facilita, si vas, una tortilla de patatas normal y corriente, con los pimientos y la bechamel de queso indiazabal. Tienes indiazabal, ¿eh? Si no, no vale. Si no, sería española todavía. Así que bueno, Edor. Pues nada. Brindamos por la victoria del Atleti. Y bueno, hasta otra otra. Yo para Atleti. Venga, Agur. Atleti. 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 Yo. A mí, a la, a mí, no, a. Atleti, Atleti. Yo, yo.